Hola chicos, estamos entrando en el paraje fabuloso de las lagunas de Ruidera. Tantos años explicando geografía, uno de los conocimientos más estereotipados y que entran los exámenes es el lugar de nacimiento y desembocadura de los principales ríos españoles. Así que una vez y otra me vi obligado a decir, el Guadiana nace en las lagunas de Ruidera. En fin, aquí tenéis la primera que he divisado, aunque antes he divisado otra, no sé si era la Cenagosa o algo así, en la que no se veía ni siquiera agua. Parece ser que son conformaciones que, según he podido leer, van sucediendo en cascada. Como si hubiese un río que quiere brotar y los estratos interiores de la tierra no se lo permiten y le hacen ir saltando barrera tras barrera, presa tras presa, con lo que él no tiene más remedio que ir haciendo estas lagunas que se irían comunicando luego en cascada. Esta es la laguna Coladilla, como podéis ver. Todas tienen su nombre. Bueno, vamos a seguir. Hasta luego. Otra laguna, aparentemente de mayor volumen de agua, se llama la Cueva Morenilla. Preciosa. Su profundidad no suele ser mucha. Lo más normal serían entre 10, aunque en algunas, sobre todo en las de cabecera, ya he dicho que van bajando de como en cascadas en nivel, y a veces se da comunicación entre ellas en cascada. El estrato impermeable que hace de presa no les deja y tienen que saltarlo produciendo cascada. Desde luego, geológicamente, las lagunas de Ruidera son un menú exquisito para los amantes de la geología. Hemos llegado al pueblo de Ruidera, donde están el mayor número de lagunas. Geográficamente, podríamos decir que se da este fenómeno en dos provincias, en Ciudad Real y en Albacete. Y hasta cinco municipios tienen parte en las lagunas. Por no citaros todos, os diré este Ruidera y también Argamasilla de Alba. Magnífico aspecto que presenta la Laguna del Rey. Hoy, precisamente, ha sido noticia en el telediario nacional que las lagunas de Ruidera están a tope. Esta primavera del 2018 se ha despegado del calentamiento global. No ha querido hacer caso. Que le sigan muchas más. Aunque algunos ya están aburridos de agua. Y qué bien dicho está aquel refrán de ¡Nunca llueve a gusto de todos! La laguna colgada. Una de las más extensas. Ya tienen, como veis, hostelería alrededor. Y mientras me mojo, aunque no cometeré el error de quejarme de lo que es la vida de las lagunas. La lluvia. Para ella y para todo, para toda la cuenca del Guadiana. Espectacular. Aunque esté lloviendo, el salto de agua que cae en la laguna la Batana. Que creemos que tendrá ese nombre uniendo cabos. Porque Batán es, precisamente, es un desnivel que se aprovechaba para labores como la que se describe en el Quijote. Donde los mazos para curtir la piel que eran movidos por el Batán pusieron al pobre Sancho Panza en un estado de miedo cerval. Sobre la laguna salvadora otra cascada de un considerable volumen de agua. Realmente he tenido suerte de visitarla en esta época. Día un poco gris pero es lo que toca. El patito en medio del agua ni se moja. laguna de la lengua. Es una de las pocas ocasiones en que se ve ese estrato presa contención que surgiendo de la tierra va haciendo a este curso uso de agua aquí ha sido capaz de romperlo en su parte superior pero en el resto de las lagunas no es visible y se da por debajo de ellas. Preciosas cataratas que caen sobre la laguna lengua la que a su vez había formado otra sobre la siguiente. os animo a que busquéis en el Google Maps mi fiel compañero de viaje la situación de estas lagunas y si las veis en visión satélite os van a gustar. Este es el caudaloso brazo que une la laguna San Pedro echando el agua a su hermana de nivel inferior la redondilla es estupendo ver este enorme caudal este año pensando sobre todo que algunos años más de una laguna se ha secado aunque en realidad el torrente también discurre por capas inferiores comunicando las distintas lagunas un espectáculo acabo de hacer un amigo Diego se llama y me dice que la laguna de abajo la redondilla hace un mes estaba seca y yo a Diego sí que le creo ahí tenéis al patito subido cada vez voy entendiendo más que claro cuando veo estas lagunas así como hace años que no venían de caudalosas lo del diminutivo de lagunas al menos en España se tiene como diminutivo no reza mucho con su estado actual más bien son unos lagos muy serios aquí la laguna Tinaja ya pertenece a las lagunas altas que se llaman la suelen subdividir las 16 lagunas existentes en altas medias y bajas estas altas destacan por tener ya los bordes rocosos más definidos y va subiendo el nivel esto ya os dije al principio que se denomina hidrohumedal de descarga pero a mí siempre me suena más aquello de hidrohumedal en cascada porque claro al ser de nivel descendente te sugiere pues un una cascada entre ellas otra panorámica de otra de las lagunas superiores que ya me permito mostraros la sin salir del coche estáis oyendo el ruido de limpia parabrisas y esta laguna nos va a servir de despedida de esta magnífica experiencia al menos para mí que han sido las lagunas de Ruidera y la gran suerte de haberlas pillado en su mayor apogeo de estos últimos años sin duda mi amigo el google maps me prometía más viaje más camino pero ante la advertencia de carretera cortada vamos a ser prudentes que de todo tenemos que dar ejemplo aunque a veces nos cueste una maravilla haberos podido enseñar este lugar tan impresionante del nacimiento del Guadiana aunque en el nacimiento del Guadiana hay muchas teorías y opiniones hay quien dice que este caudal no era suficiente como para el nacimiento del río que la emergencia que hacía y cuando digo emergencia me refiero a emerger porque parece ser que estas lagunas se detienen en su curso y ya no hay resto de ellas en continuidad de un río y que luego había otros sitios de la provincia de Ciudad Real donde emergían entre otros en la llamada Ojos o en el sitio llamado Ojos del Guadiana que hoy está el municipio estoy ayer precisamente de Villarrubia de Los Ojos y ya me avisaban de que no esperase encontrar allí afluencia ni emergencia de ningún tipo de agua porque entre otras cosas el acuífero el humedal ha sido utilizado la necesidad de agua a veces impone estos sacrificios en fin con una lluvia suave primaveral del 2018 que Dios la bendiga que nos ha traído agua que falta nos hacía durante estos cuatro o cinco años últimos en que se iban amontonando las sequías precioso el campo con el color morado emblemático en esta comunidad de Castilla-La Mancha hasta luego amigos que nos hacía